Soy Pedro Pablo de Vinatea. De niño, me tocó jugar el partido más importante de mi vida. Volver fue todo un reto. Y lo logré. En Toyota creemos que nada es imposible para los que nunca se detienen. Por eso estamos con ellos en cada paso que dan. Y tú, da el primer paso. Start your impossible. Toyota.